Desde parte de la novia, tres de la tarde se corta el pastel, tres frente se arroja el ramo. Un horario corrido, apenas tuvo tiempo para ir al baño. No vendo pañales de novia por nada. Lo de los pañales era una broma, ¿no? Eres demasiado bonita para ser una poli. Necesito preguntarle sobre su hermano, Dino Fateli. Dino siempre fue la mala semilla. Supe que compartían el gusto por la sangre. Estaba perdido. Pero ya me encontré. ¿Y mantiene en contacto? Sí, sí. Lo que dijo es que no le gustaba la comida de Lompoc. Le dije que llamara a su abogado. Ahora ya es tarde. ¿Dónde estuvo ayer por la tarde? Intenta rastrearme, saque un número. No, gracias. 51 que Freddy, el federal, ahora está hablando con su gente. ¿Él ya lo sabía? Sí, pero ni Diane Chase podría sacarlos de la cárcel. Imaginemos que es cuestión de tiempo para encontrarle algo a Silvano. ¿Otro homicidio? Lo siento. Él no la asesinó. Lo mantenemos vigilado todo el día. No puede ser absolutamente nada. Odia a su esposa y a su novia. Escuchamos todo. Tal vez se lo ordenó a uno de los suyos. A los hermanos les gusta comunicarse. Y solo se les escucha pelear porque les arruinaron su modus operandi. Y sí está registrado. Con la disección detecté dos eventos separados. Creo que esta perforación sucedió primero. El objeto laceró una arteria cerebral creando un hematoma subdural. Luego los subsecuentes golpes en el cráneo al jalarla le causaron fracturas adicionales que originaron sangrado en el cerebro, lo que resultó en la muerte. ¿Una perforación, luego golpes? Sí. Hice la autopsia a la víctima original de los Fateli. Son unos sádicos. Primero, Remy James es arrastrado detrás de un Cadillac y cuando no quiso hablar le dispararon en cada parte del cuerpo. Y como seguía sin hablar, le dieron un tiro en la cabeza. Los Fateli no matan a las personas. Te tocó el perímetro de la escena, ¿no? Sí. Yo vi a un chico en las sombras. Archie lo aclaró. Luce más como sospechoso que como invitado. ¿Te parece familiar? Sí. Lo sorprendí durmiendo la borrachera en los arbustos. Es el padre del novio. Guau, yo creí que mi boda fue mala. ¿Dónde está? Desintoxicándose. En la cárcel. Ese es el problema de ser el papá desaparecido. Si no está en los malos momentos, no lo querrán cerca en los buenos. No lo hice. No soy... Escuche, escuche. Gracias por ver el video.